Terminamos dándole datos de estos incendios que afectan sobre todo a la comunidad valenciana, también algo a Aragón porque se ha extendido hasta Teruel, incluso otro incendio declarado este fin de semana en Cantabria. Bueno, ahora mismo hay seis activos entre Cantabria y Asturias. Los primeros grandes incendios del año que llegan en marzo, apenas empezando la primavera. Lo cierto es que parece muy pronto, ¿verdad? También es pronto para tener estas temperaturas. Y hemos escuchado al presidente estatal hablando de emergencia climática. Vamos a ver hasta qué punto esto es cierto. José Miguel Viñas es experto en Meteorred. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, esto se ha adelantado demasiado, ¿verdad? Ya no solo la temporada de incendios, sino la llegada, digamos, de este verano absolutamente adelantado, ¿o no? ¿O esto es más normal de lo que pensamos? Sácanos de dudas. No, no, no es normal. Ciertamente nos está llamando la atención porque no es lo habitual. Estar en el mes de marzo y hablando de temperaturas de 30 grados, y no justamente ahora en este episodio que está empezando, sino ya incluso a principios de mes, pues ya tuvimos en algunas zonas de la península ese valor. Esto lo que nos está indicando claramente es que se está, pues, acelerando de alguna manera el calentamiento global y que se está manifestando de esta manera, con temperaturas impropias del mes de marzo, más características quizá de abril e incluso mayo, ¿no? Claro. También la sequía juega un papel importante aquí, porque un incendio no es solo que haga calor en un momento determinado, sino que el terreno esté más seco de lo habitual, ¿verdad? Efectivamente. Es una combinación, podemos decir, que perversa, ¿no? El que haya unas temperaturas tan elevadas que dificultan la extinción de un incendio y que además el suelo y el ambiente en general esté tan seco. Cuando se dan esas dos combinaciones, pues las sequías, las altas temperaturas, pues cuando se producen incendios, lamentablemente, si son de gran magnitud, son difíciles de controlar y que al final no tengan una extensión ciertamente considerable. Claro. Y nos sorprende también la zona donde se está produciendo, José Miguel. Cantabria y Asturias, por ejemplo, ahora mismo. La Vía Valencia todavía es más habitual, pero ni siquiera la zona húmeda de nuestro país se está salvando de esta sequía. Bueno, allí el impacto no es tan grande como en otras zonas, pero venimos arrastrando un déficit hídrico que se puede prácticamente generalizar a la mayor parte del país. Quizá la excepción ahora es Galicia. Por allí sí que están entrando bastantes frentes que están dejando lluvia y en algunos momentos abundante, pero en el resto del país prácticamente llevamos mucho tiempo sin llover o al menos sin llover de manera importante o nevar. Y eso se está reflejando ahora mismo con un terreno ya que empieza a estar seco. Ya empezamos a entrar en una época del año en la que la insolación empieza a ser ya considerable. Y en definitiva, pues estamos viendo algo que efectivamente no tendría que ocurrir ahora, sino más bien cerca del verano. Claro, estamos acabando marzo, todavía no hemos terminado marzo. Esta semana se van a ir alcanzando temperaturas superiores a los 30 grados. En sus modelos de previsión, ¿se establece que vaya a ser una primavera también cálida durante toda la estación? Pues sí, la verdad es que los modelos de previsión a largo plazo, lo que llamamos previsiones estacionales, nos dan pistas, por así decirlo, sobre dos variables, tanto la precipitación como la temperatura. Realmente lo que nos ofrecen son tendencias, es decir, si cabe esperar temperaturas por encima o por debajo de la media y con las precipitaciones lo mismo. Y si hay una señal clara en las predicciones de esta estación en la que estamos empezando a avanzar, en la estación de la primavera, pues es que va a ser cálida. Va a ser cálida para el conjunto de España, España peninsular y Baleares, y va a ser particularmente cálida en el archipiélago canario, que es donde la señal de esa anomalía cálida aparece más marcada. Es decir, que si se cumple al final esa predicción de tendencia de temperatura, pues tendremos en Canarias una primavera con temperaturas, no todo el rato, pero durante bastantes momentos de la estación, bastante por encima de la media. Y en cuanto a las precipitaciones, por la señal ya no está tan clara, pero en cualquier caso no parece nada probable que vayamos a tener lo que haría falta, que es una primavera lluviosa. Así que lloverá en algún momento, pero no parece que vaya a llover por encima de lo normal. Claro, y dice que particularmente en Canarias prevén ahora una temperatura de verano prácticamente, en esta primavera ya adelantada. Sí, si se cumple un poco lo que marca el modelo, pues como te acabo de comentar, las anomalías cálidas, que es como medimos la diferencia entre la temperatura que al final se alcanza y la temperatura, digamos, promedio, pues es marcadamente positiva. Es decir, que tendremos seguramente momentos como estos próximos días que vamos a ir viéndolo en los que las temperaturas, pues en vez de estar quizá en torno a 25, 26 grados, se van por encima de los 30 o incluso acercándose a los 35 en algún momento. Claro, eso nos vamos a valores veraniegos ya totalmente, con lo cual, pues la temporada de verano y además relacionado con los incendios en toda España puede ser muy problemática, ¿no? Sí, desde luego que no son las mejores predicciones pensando un poco en lo que me estás comentando de los incendios forestales. Necesitaríamos una primavera húmeda, necesitaríamos que además las temperaturas, aunque en un momento dado pudieran ser altas, pero que no se mantuviera en el tiempo esa tendencia que digo, esas anomalías de temperatura por encima de los valores normales. Bueno, pues pintan bastos para esta temporada de incendios en verano que se ha adelantado desde luego ya al inicio de la primavera. José Miguel, gracias por atendernos de nuevo. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Otro para allá.